En los mares del oriente, un pescador vacilaba, la playa de Margarita, que libre se divisaba. En los mares del oriente, un pescador vacilaba, la playa de Margarita, que libre se divisaba. A Margarita me voy a gozar de lo mejor, a Margarita me voy, cuando llegue ella a oriente, a Margarita me voy, tocando ya no te mente. Margarita me voy, tocando ya no te mente. Margarita me voy, tocando ya no te mente. Margarita me voy, tocando ya no te mente.